Yo nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes Donde teje el Neanduíes y yo una cuñada ahí Ellas son las galoperas, son las indias que son diosas Y en su tren la llevan rosas, jitipoija y puirantí Paraguay, tierra bendita de leyenda y tradiciones Tú te hacen las canciones guaraní que mueran Y en el ritmo de guaraní de aquel máximo tobeo Arruñó a Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá Yo nací para cantar a mi tierra Paraguay Yo nací para cantar a mi tierra Paraguay Paraguay tiene su historia que asombró el mundo entero Sus retoños resurgieron en el Chaco Boreal Yo nací en el Paraguay y en su seno hay un tesoro Virgencita azul y oro, tu paz rica a un mes Tiene dos lagos divinos, pajaray es un paisaje Y entre su denso bosca, el poam y mi paite Yo nací en el Paraguay bajo un rancho de palmera Soy premios por doquiera para cantar a ti Cantaré eternamente porque soy un pregolero Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní Y cerrar mis ojos quiero en mi tierra